Yo siempre la llevo al cielo Conmigo quema ella cada rato Se crece y coge vuelo Porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto No tengo que decirle Solita rompe hielo Sabes donde pone su mano Yo con mi puta débil Por eso no la debo Desde hace tiempo Te les veo Yo le doy lo que le hace falta Dice que le obligo a hacer lo que no debe Entre paredes nadie sabe lo que pasa Después del primer beso nada la detiene Estoy la razón por la que ya tiene la calma No se conformo, no lo tiene suficiente Deja de pedir, no, no deja que yo me vaya Dice que conmigo te sientes diferente Me daña la mente que lo diga así La que no chiche, quédate en tu casa Baby se pone cuatro letras como NASA Chingando sin condones, las plas me nunca fracasan Me lo maman las manos y hasta la brasa Me daña una hija puta como Tokio Después que se lo meto la mando pa' Banda el novio Y le preguntan que si chingo Ricky dice obvio Un polvo no es un polvo si no es de matrimonio Y le gusta chingar la rebota Perreando sucio tú eres senda de yaca Y yo le digo que es chocha con bicho y bicho con nalga Y si eres chumba pues mueve la pala Mami yo lo disimulo Que Dios bendiga ese culo Que te la moto hay tan chulo Se va a venir lirita Yo siempre la llevo al cielo Conmigo quema ella cada rato Se crece y coge vuelo Porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto No tengo que decirle Solita rompe el hielo Sabe donde pone su mano Yo con mi puta debe Y por eso no la dejo Desde hace tiempo Frente al espejo Yo Le doy lo que le hace falta Dice que le obligo a Es lo que no debe Entre paredes nadie sabe lo que pasa Después del primer beso nada la detiene Soy la razón por la que ella pierde la calma No se conforma un entorno que no es suficiente Deja de pedir no, no deja que yo me vaya Ya no sé que conmigo defiende diferente Me extraña la mente que lo diga así Solo tú y yo Viajando por las nubes y el cielo se cayó Dame tu cuerpecito y a la bomba estalló Tú sabes que yo estoy pa' ti Te voy a ser porque aquí para ti no te olvidarás de mí Contigo a las alturas mami Elévame Si sabes lo que haces pues enamórame Yo sé que ya tu cuerpo está pidiendo sexo Fuego y ve Lo de lo tuyo y mío es un desafío A veces me aquino solo y cuando me acuerdo me río Las veces que a tu casa le he llegado amanecido Y he brincao los portones por el monte Y en tu cama te he partido Toma que el teblón te ha encendido No me ponte ready Guaputa como yo no te ha comido El perfume que regaste por tu cuello Me enredo con tu cabello Y tengo ganas de la verte como un sello Cuando la tengo me dices jálame el pelo Grita que rico me gusta como mil veces Nos devoramos sin decir la muerte quiero Pero sabemos que la cana crece y crece Cuando la tengo me dices jálame el pelo Grita que rico me gusta como mil veces Nos devoramos sin decir la muerte quiero Pero sabemos que la cana crece y crece Yo siempre la llevo al cielo Conmigo ella quema que al rato se crece y coge vuelo Porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto no tengo que decirle Solita rompe el hielo No sabe donde pone su mano Yo con mi puto bebé Pero eso no la veo Desde hace tiempo nunca les veo Yo hoy no es lo que la hace para Y yo como unỉura Y yo comoüran De esta noche Y yo como preview Entonces Azul Y yo comoño Y yo comoño Y yo comoño Loί 99 Li recomendación Y yo comoño Yo comoño Y yo comoño